De acuerdo, a continuación encuentras ejemplos completos de cada tema gramatical en español y a nivel A2. Verbos reflexivos. Para practicar la conjugación de estos verbos, conjúgalos en el presente. Por ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana. Tú te bañas después del trabajo. Él se afeita todas las mañanas. Gustar y similares. Formula oraciones como a Clara le gusta escuchar música o a mis amigos no les interesan las películas de terror. Recuerda colocar correctamente el objeto indirecto. Pretérito de ser barra diagonal ir. Usa las formas en pretérito para narrar una experiencia pasada. Por ejemplo, el sábado fui al cine con mis amigos. Allí conocimos a Pedro, quien fue muy amable. Indefinidos y negativos. En ocasiones usa expresiones como siempre comes algo dulce o nunca vimos nada interesante. Practica también formas múltiples negativas. Cultura peruana habla sobre regiones como la selva, los pueblos originarios o actividades típicas. Por ejemplo, en Iquitos exportan nueces del Amazonas. Espero haber proporcionado ejemplos útiles de cada tema. De acuerdo, a continuación encuentras ejemplos completos de cada tema gramatical en español y a nivel A2. Verbos reflexivos. Verbos reflexivos. Para practicar la conjugación de estos verbos, conjúgalos en el presente. Por ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana. Tú te bañas después del trabajo. Él se afeita todas las mañanas. Gustar y similares. Formula oraciones como a Clara le gusta escuchar música o a mis amigos no les interesan las películas de terror. Recuerda colocar correctamente el objeto indirecto. Pretérito de ser barra diagonal ir usa las formas en pretérito para narrar una experiencia pasada. Por ejemplo, el sábado fui al cine con mis amigos. Allí conocimos a Pedro, quien fue muy amable. Indefinidos y negativos, en ocasiones usa expresiones como siempre comes algo dulce o nunca vimos nada interesante. Practica también formas múltiples negativas. Cultura peruana. Cultura peruana habla sobre regiones como la selva, los pueblos originarios o actividades típicas. Por ejemplo, en Iquitos exportan nueces del Amazonas. Espero haber proporcionado ejemplos útiles de cada tema. Avísame si necesitas más detalles o práctica en alguna parte del español. Indefinidos por nuestro college y unterstütos oficiales. consulte Sound effectivales. Gracias por ver el video.